... Noche de San Valentín en Sotavento Bueno, acá estamos con la gente, que han venido, vemos que está la familia Bueno, señora, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien ¿Su nombre? Olga Olga, bueno, vino acá con el caballero, vino con la nena Con el fruto del amor, lógico Bueno, ¿cómo la están pasando? Un momento, me imagino que acá con el compañero han disfrutado más de un día de San Valentín Por supuesto, ya son 30 años de San Valentín Bueno, cuénteme, ¿cuál fue el mejor regalo que la ha hecho en 30 años? Para el Día de los Enamorados, digo Para el Día de los Enamorados, un montón Con flores, una cadena de oro, pulseras Y por supuesto, bueno, todo el amor, todo el amor que me da día a día Qué lindo, qué lindo Bueno, ¿y alguna vez se animó? ¿Cómo se llama él, Olga? Carlos ¿Carlos se animó algún día a cantarle algo? ¿Alguna serenata? No sé, ¿en algún lado? ¿En público? No, en público no, me canta íntimamente Claro, íntimamente sí Bueno, Carlos, acá Olga ha hablado muy bien de usted En estos 30 años parece ser que los regalos han abundado Sí, realmente ha sido lindo Por lo menos le han gustado, ¿no? ¿Qué es lo que le deja esta noche tan especial? ¿Es renovar cada 14 de febrero el amor? Sí, la verdad que sí Un poco extrañando a los otros dos hijos Porque tenemos tres Ella la más chiquita, la que nos acompaña Y bueno, seguramente mejor la pasa Se no te veré más Adiós, gabbiano en volo Que un día te saludaste Due punti neri al suelo Adiós, anche la ley Troppo triste Venecia Soltanto un año después Troppo triste Venecia Soltanto un año después Pío Soltanto un año después ¡Gracias!